Buenas a todos, aquí estamos una vez más, volvemos con Ace Combat 7, misión 7, valga la redundancia, first contact, primer contacto, esta es una misión que no tiene cinemática, gracias a Dios Es la misión, la primera misión en la que nos enfrentaremos a Mihaly, a ese fantástico as de la aviación, a ese señor mayor que está lleno de vigor por derribar a los enemigos Y lo haremos en un escenario en el que las condiciones climatológicas varían bastante, influyen bastante en el manejo del avión También me he dado cuenta de una cosa, bueno, he descubierto una cosilla en el juego que es lo referente a los ases del juego Si os acordáis, ya lo he dicho en algunas ocasiones, aparecen unos ases que los derribas y luego te dan unos, sobre todo, aspectos especiales para los aviones Bien, para que en cada misión salga un as tienes que hacer un requisito previo En esta en concreto, en first contact, tienes que abatir todos los blancos, no objetivo Y aparecerá un tío que se llama Falcon creo o Falcon, algo así es, con un Eurofighter, lo derribas y te dará ese aspecto especial Todavía no lo he hecho, ya he localizado donde sale y todo eso, como hay que hacer, pero todavía no lo he derribado Así que vamos allá, first contact Si, he recibido una medalla a la creatividad por usar de manera tan ingeniosa a los convictos Pero acordaos de que, si os obedecéis las órdenes, os ganaréis un viaje de ida a la celda de aislamiento ¡Uh, qué malo! ¡Uh! Vuestro derecho a quejaros os negó en el momento en el que decidís quebrantar la ley Muy bien, venga, haced algo útil Un escondón de la Fuerza Aérea de Osea está entrando en territorio de Irusia para realizar tareas de reconocimiento Debido a ciertos factores, la ruta de regreso ha cambiado La nueva ruta de regreso será a través del Valle Jinshi, un kart rocoso y espectacular Es cierto todo eso Las estaciones de radar y las armas antiaéreas enemigas ocultas en la ladera de la montaña son una seria amenaza Vuestra misión consiste en destruirlas y secar todos esos tipos de ahí de una pieza Aunque eso suponga jugaros el pellejo Nada nuevo, bajo el sol, amigo También es importante recalcar que enviarán interceptores si os detectan Así que será mejor que elijáis armas útiles para los combates aéreos La meteorología no estará de vuestra parte, pero tendréis que hacer esto queráis o no Realmente preocuparos de la ruta de regreso del escuadrón, no de la vuestra Sois prescindibles y todo eso Vuestra misión consiste en traerlos de vuelta de una pieza, no se me ocurre un castigo mejor para que paguéis por vuestros delitos Y ya hemos pagado por vuestros delitos 40 veces, León ¿Te hemos sacado las castañas del fuego? 100 veces Yo Bueno, el muñeco al que yo manejo Lo que iba a decir, las condiciones climatológicas en esta misión se notan un montón Sobre todo hay una parte en la que el pilotaje del avión se vuelve dificultoso Bien, aquí estamos nosotros y nuestros objetivos Voy a llevar Voy a repetir avión Bueno, avión no, F-15 Pero no versión, porque si mal no recuerdo había llevado el Charlie El F-15C Y ahora voy a llevar el F-15J Que es la versión japonesa, fabricada por Mitsubishi Bien, ya lo tenemos todo preparado Ahí lo tenéis Con ese aspecto tan fantástico Y con las perks adecuadas De hecho este Es bloqueado de una perk nueva que hace referencia a la ametralladora Y ahora resulta que la ametralladora también tiene cierto ángulo de giro Y gira en automático Depende del Una vez ha detectado el objetivo Dispara en automático Y tiene cierto recorrido para perseguir Es bastante útil Ya sin más Lo llevo equipado todo con armas de ataque aéreo Y a pesar de que casi todos los objetivos son en tierra Pero bueno, no pasa nada Con nuestra habilidad legendaria que nos caracteriza Trataremos de solventar esta misión en buena aventura Sí, el Quad Air Missile Aquí tenemos los aspectos Es que este aspecto especial Os lo quiero enseñar Porque no Lo conseguí antes Tampoco es que sea muy fantástico Parece El avión de la NASA La NASA usaba unos F-15 para el entrenamiento de los pilotos Y Experimentar con algunos sistemas Y instrumentos y todo eso Y tiene un aspecto similar a este Pero yo voy a llevar el otro Que me mola más El aspecto de eruxia Este camuflaje Este camuflaje Goodland Parecido Muy bien Venga, vamos allá Sin más dilación You're cleared to taxi Muy bien Pues nada Vamos allá First contact Operación Two Pairs Cobertura de nubles Cubierto Destruye los radares Armas antiagres enemigas Y sé muy malo En el aire Y te ganarás nuestro Nuestro Eterno agradecimiento Muy bien Ida por las instalaciones de radar Y armamento antiaéreo Bien, esta misión en principio Es sumamente fácil Es bastante sencilla Hasta que aparece Mihaly Con sus colegas Sin embargo Como os decía Voy a tratar de derribar Todos los blancos No objetivo Para que aparezca Ese as de la aviación Podamos derribarlo Y obtener así Una decoración específica Para el Eurofighter Eso que está detrás de un peñón Sí Soy un tío arriesgado Weissman Ese es un tío Que se unió a nosotros En una misión anterior Muy bien Seguimos destruyendo cosas A pesar de la cobertura De nubes El misil Le encontró su blanco Sí, pero me tiro un misil Tiene el tremendo De montañón Con ese delante Vamos a acceder a la zona Por este flanco Y así tenemos los objetivos Libres de obstáculos Muy bien La verdad es que lo de la metralladora automática Es súper útil Y ahora aún encima Tiene cierto ángulo de giro Para Que podamos acosar A los enemigos Más todavía Mejor que mejor Radar site Vale Estos también tienen una montaña adelante O sea que la bordearemos hábilmente Qué mala suerte jefe A A GAN ¿Qué me está señalando? Sí mismo A por ellos De cabeza El avión de reconocimiento secreto De las fuerzas regulares Se ha internado en no sé dónde Muy bien Perfecto Vale Ahí tenemos un helicóptero también En esta misión Todos los objetivos aéreos Son helicópteros AH-64 Apache El mitiquísimo Helicóptero de combate Norteamericano De los que ahora daremos buena cuenta Cómo no Le doy No sé si le voy a dar No Sí Toma castañazo jefe Bien Hablemos un poco del F-15 Porque esto de momento Es bastante rutinario Y no tiene mucha complicación Ahora me daré un toñazo Contra una de esas piedras gigantes Y ya está El F-15J que llevo Es el F-15 Que fabrica en Japón Bajo licencia Mitsubishi Es el único país del mundo Aparte de los Estados Unidos Que utiliza este avión Y de hecho tenía un montón de ellos Y salían en una peli de Godzilla también Para que se vea que los japoneses también tienen cosas Ejército Fuerzas de autodefensa de Japón Fuerzas de autodefensa ¡Eh! Ha estado detrás de la piedra ¿Veis? Ahí está Ahí está A ver si no me la doy Contra la roca gigante ¿Dónde estás? Fantástico Ha sido un vuelo mágico Bien Volve por Rejonen Es el viento Fuerte viento lateral Me lo están complicando Mucho más que otras misiones No tienen corazón Destruido Ok Tío, ahora ¡Uh! Le damos Sí Este va a ser una complicación Sí Se ha ocultado ahí detrás de ese gran peñón De forma fálica Ese gran peñón Esa gran roca de forma fálica Pero no pasa nada Ahora maniobramos hábilmente Ahora ya el viento no nos afecta tanto Viento lateral ¡Qué hábil el tío! Eso no te va a salvar toda la vida, macho Ese tremendo falo gigante Bien Ahora en cuanto eliminemos aquellos dos objetivos de allí enfrente Aquel X-SAM y creo que es una torre de radar Aparecerá nuestro adversario Nuestro querido adversario Y después sí que aparece Mijali Que ya es el tío de El tío de la magia No avanza Va para un lado Va para donde quiera Este avión está loco Venga Muy bien Ahí está Falco Pues a por Falco Viene hacia mí Vale, que me ha cortado el rollo todo Lo destruí Que estaba allí, ¿no? Pero lo destruido, ¿no? Lo habré destruido Yo entiendo que sí, ¿no? Bueno, este juego Es que corta en el momento más inoportuno No me ha acordado de los MQ99 Ahora tengo que destruirlos Y después Encargarme de Mijali Bueno, voy a hacer la misión Si no me desbloque el rollo Es porque lo destruí Ya trataré de hacerlo Off the record en otro momento Ahora que ya estamos aquí en directo Pues acabaremos violentamente Con estos malignos enemigos Con nuestro avión F-15 Toma Yo creo que sí lo derribé Porque se comió Venía de frente Y se comió los dos Si se comió el primero Ya se comió el segundo Los dos tremendos misilazos Que le tiré Pero bueno Ese creo que no lo vamos a dar ¿Sí? ¿Cómo no? Ahí vamos Contra las piedras de cabeza Sí que son ágiles Fallado Ha tirado las Las Venganas Las contramedidas Que yo no sé cómo usan En mi avión Aún no lo he descubierto Bueno macho ¿Me estás vacilando? Ahora sí Ya te has quedado Sin contramedidas Vale Vayamos a por otro Antes de que sea tarde Qué tormenta Tío Qué Furiosa tormenta Vale No me gusta mucho La situación No pinta Uff Qué toque Joder Qué oportunos Tío Destruido No pasa nada Ahora mismo No sé Qué situación Está mi avión Con respeto Al suelo Vale Vale Ya te tengo Ya te tengo Muy bien Uno menos Le damos Le damos A ninguno De los dos Proseguimos La escaramuza aérea A uno A uno A los dos No Vale No sé de qué te ha servido Tirar las bengalas Muchacho Qué esquivada Hay en extremis Malignamente Vale Cuántos quedan Queda ese Y otros dos más Estoy tirando demasiados misiles En esta misión Desperdiciar Vale Perfecto Están disparando a ciclo P3 Pues allá voy tío Hago lo que puedo Que se me han puesto más rabudos de lo normal Le damos Sí claro Y ya solo queda ese Vengo Y ahora sí Debería aparecer Mijali Mijali el malino Que vaya tremendos De relámpagos Vale Todo en nuestra contra Pero no pasa nada Decidle que se lo agradezco De nada jefe Ahí está A por él Y ya vienen A una velocidad Completamente absurda Deben de venir A 12.000 kilómetros Por hora Los paisanos Se han cubierto Se han cubierto Medio mapa En 2 segundos Ahí están Me voy a centrar Me voy a centrar En el malo Él se pica con el Mijali Mijali es un tío Con muchas tablas No Da igual Ahora veréis Hace un giro mágico Ya está Venga Qué duro enemigo Pues ahora vas a entender bien Mijali Y aquel suelto No será el Falcon No Esos son los colegas SU-30SM Ahí está Ahora nos Zarzaremos En un Dogfight Que tiene su Intringulis Porque el paisano Es muy difícil De derribar Nada A por él De cabeza Llevamos Un buen avión Impacto Y se ha llevado Unos impactos De metralladora Cortesía de la casa Ya Ha dado la vuelta ¿Cómo ha dado la vuelta? Sí, sí Venga Toma Tengo para dar Y regalar Jefe Ya está 3000 metros Eso No, tío Así no Eh, macho Ahora lo pongo En aquella esquina de pantalla Y ahora Venga Venga Va Ridículamente rápido Muy bien En verdad Ese eres un desafío Y en esta misión El tío Al final Se acaba retirando Cuando le damos Ciertos toques de atención Pero No es una persona Es un avión Señor Ya tendría que tener Los pulmones aplastados Contra la columna vertebral Y muerto Y muerto En ese giro A tantísimas Pero es Mihaly No podemos olvidarlo Toma Mihaly Ahí vamos Que furioso combate Es increíble No le hemos dado ¿Dónde estás? Pero es que hace unos giros Muy mágicos No puede ser Ya lo tengo de frente Al final Me acabará estrellando Venga Impacto Si tú tienes magia Yo también Que carajo Vale Ya no tengo armas especiales Me lo estoy cosiendo Con la ametralladora Como la tengo Con las perks esas Guays Uy Si los tuviese cargados Igual le he metido Un par de bombazos Para lo que pasa Que los tiro un poco tarde ¿Dónde está? Y menos mal Que llevo un SEO Si llegue a llevar Un avión Del fantástico Del siglo 38 Ya me hubiese matado 12 veces Antes ni siquiera De yo enterarme Oye jefe Que estás muerto Eso hace un rato Bueno vale ¿Dónde se mete? ¿Dónde se mete? Ahora en teoría Tendré que venir De frente hacia mí Pero viene de frente Hacia mí Volando mágicamente Nos la vamos a dar Hay que tener un poco De paciencia con él Que acaba cediendo Los otros Tienen que estar Viendo el rollo Desde sus aviones Y flipar Ahí va Luego te enfrentas Con él En otra misión Y es todavía peor Aquí está calentando El señor Este es bueno Ya le tengo La medida tomada En la próxima Se va a enterar De lo que vale un pay Pero ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Viras hacia mí O no viras hacia mí? A la Mijal Esos son un regalito Mío Para que no te pongas Muy tonto Le damos Que cambio de dirección Más mágico Vale No veo las montañas Tío Vamos a ver Si sale de La cobertura de las nubes Que el tío Es bastante listo Ahí está Maniobrando entre las montañas Porque aparte de un avión mágico Y unos habilidades mágicas Debe tener unos ojos mágicos También Para ver entre las nubes Vale Ahora es el momento En el que se va Creo Si Acelera Mete cuarta El chorbo Y adiós Nos deja y tira O no Voy hacia sol Uno Voy hacia allá Tú Cópete de no sé qué Que yo estoy aquí muy leo Con este Chaval Vale El tío ya está empezando a fallar Que la edad Y los achaques Y esas cosas Pues pasan factura También Ay va Lo que sí que me podría fastidiar bastante Es que Tan avanzada la misión Y me muera ahora Chocándome contra una roca Después de Bailar con el señor Es durante Tres días Un baile macabro Y yo por qué escucho Las transmisiones de radio De ese señor Las comunicaciones Que le mandan O sea Para darle un poco más De dramatismo No Al invento Entiendes Ahí va Me ha dado Me ha dado Dos veces Venga viejal No te vengas Tan arriba Cuando volvamos Te enseñaré A hacer esto Se preocupan por él Sus jóvenes pupilos Vale ya está Ahora sí Se pira Venga abuelo Tómate la pastilla De las seis Que se te va a pasar La hora Vale venga ya está Misión cumplida La amabilidad Puede ser tu perdición La amabilidad Y la magia El perro guardián ¿Quién es ese tipo Que se partió el alma De El mayor idiota De la unidad Solo un idiota Sería lo bastante valiente Como para enfrentarse A ese villano Legendario Y salir airoso Muy bien Ahora me tengo la duda Yo De si hemos derribado Al Falcon Al enemigo especial Yo creo que sí Espero que sí Y tengamos desbloqueado Por tanto El aspecto del Eurofighter El aspecto especial Del Eurofighter Y ahora vamos a aterrizar Y daremos por concluida La misión Bueno Antes ahí tiene que venir El debriefing Y todo eso Que ya sabéis vosotros Mágicamente Eso es un aterrizaje Y lo demás Entiendes Todavía queda mucho trabajo Por hacer Mantente a la espera De nuevas órdenes Y todo eso La tripulación Dijo que el enemigo Contaba con un capullo Duro de roer Nuestro equipo Tenía algunos virtuosos De la fuerza aérea Pilotos experimentados Pero este tipo Caía sobre ellos Como un halcón Fijaba el blanco Y los eliminaba En abrir y cerrar de ojos Me recuerdo Una historia Que me contó Mi abuelo Poco antes De retirarse Del servicio activo Vio a un piloto enemigo Eliminar a toda La formación Ante sus ojos Era como ver Un tiburón Cuando va de caza Mijali Mijali es un tiburón Este piloto enemigo Acechaba Los cabradas Del abuelo Desde abajo Igual que haría Un depredador Bajo las aguas Y luego Uno por uno Los abatía Era algo parecido A lo que les había sucedido Hoy a los nuestros Me sorprende Que tantos Hubiesen sobrevivido Claro Seguro que vieron Lo que sucedía Rompieron la formación Y dejaron a sus colegas A merced del tiburón El tiburón Estaba muy ocupado Conmigo Minha nena Déjate de historias Un momento Aquí hay tres aviones Extra Claro Y además Son extranjeros Muy bien Y ahora aquí Ya tenemos El debriefing Que señala Al final de la misión Volvisteis sin permiso Está claro que dais pena Como escoltas Así que ¿Por qué no pensáis Lo que habéis hecho En una ceda de aislamiento? Pues el tiburón Está pillando manía Largaos de aquí Vaya, vaya Qué sorpresa Los pilotos Han vuelto a la base Sanos y salvos Hay que alimentarlos bien Y tratarlos como es debido Al fin y al cabo Tenemos que hacer Que rinda Ya he perdido Bastante tiempo Siendo el comandante De una despreciable Unidad penitenciaria Pues Muy bien No No me han dado El aspecto Del avión mágico Desconozco por qué Vamos a dejar aquí Este episodio Voy a tratar De conseguirlo De récord Y nada Espero que os esté gustando La serie Que deis muchos ánimos Y muchos likes Para estos leones Que ahora se tienen que enfrentar Además de a los A los aviones Sin tripulante Al Mihaly Que es un tío muy mágico Y nada Que necesitarán esos likes Y esas suscripciones Tan fantásticas Yo por mi parte Nada más Como siempre Un saludo Y sed felices